Y comenzamos hablando de migración y es que acciones urgentes para frenar la crisis migratoria en la frontera sur fue el pedido del presidente Joe Biden en su visita ayer a Texas, donde también el expresidente Donald Trump apareció respaldado por el gobernador Greg Abbott. Rogelio Morataglio nos acompaña en vivo con el balance de lo que se vivió. Buenos días, Rogelio. ¿Qué fue lo más destacado? Cuéntanos. Joana, pues lo más destacado fue poder ver a los dos hombres que se van a enfrentar seguramente en el próximo noviembre por la presidencia de los Estados Unidos acá en la frontera, separados por más de 300 millas de distancia en dos escenarios muy diferentes. Aquí en Brownsville, Texas, estuvo el presidente Joe Biden, se reunió con agentes de la patrulla fronteriza para hablarles de la necesidad de que se apruebe un plan bipartidista para que obtengan los recursos para contratar más agentes, para tener más camas en los centros de detención, para tener tecnología que pueda frenar el tráfico del fentanilo. Y por otra parte, en Eagle Pass, Donald Trump, en un escenario en donde el estado de Texas ha tratado de contener la inmigración indocumentada con varios recursos, poniendo boyas, poniendo alambres de púas, allí Donald Trump habló de que Joe Biden ha permitido con el ingreso de tantas y tantas personas al país una auténtica invasión. Y dijo de manera muy falsa que las personas que están ingresando vienen de cárceles y de manicomios. Un contraste de dos políticas para abordar este tema que puede ser fundamental para las elecciones del próximo noviembre, Johanna. Eso es lo que nos ha permitido esta visita a dos pantallas, tanto del presidente Biden como del expresidente Donald Trump. Rogelio, precisamente ayer el gobernador Abbott recibió un fuerte golpe cuando un juez emitió un fallo frenando la entrada en vigor de la SB4. Cuéntanos más sobre eso. Así es, fue un juez federal en Austin, Texas, y esta ley iba a entrar en vigor el próximo martes, Johanna. Es una ley que permite a la policía local y del estado de Texas detener a las personas que sean sospechosas de haber cruzado ilegalmente a los Estados Unidos. Y también, en algunos casos, también criminalizarlas. Así que era una ley que va a apelar el gobernador de Texas para, pues bueno, él dice que no va a frenar en esta lucha para tratar de detener a la inmigración indocumentada, Johanna. Gracias, Rogelio, por tu informe.